Cuando la noche llego y la tierra oscura está y la luna es la única luz que veremos No, yo no miedo tendré miedo yo no, no, no yo no tendré siempre que tú estés junto a mí Dale, baby, quiero que tú estés junto a mí estés junto a mí siempre a mi lado y junto a mí junto a mí y si el cielo al que viremos se desplomará y las montañas se derribarán hacia el mar No, yo no lloraré lágrimas no yo derramaré siempre que tú te estés junto a mí pida, mi amorcito pida, mi amorcito que tú estés junto a mí siempre a mi lado y junto a mí oh, 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 oh junto a mí junto a mí junto a mí no 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 Be it free, you stay slow As you stay, baby, stand by me So darling, baby, darling, stand by me Whoa, 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 stand by me Yeah, whoa, whoa, by me Stand by me If the sky that we look upon Crumble and fall And the mountains will crumble Into the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Yeah, stay slow As you stand, baby, stand by me So darling, baby, darling, stand by me Whoa, 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 stay by me Yeah, yeah, yeah By me Stay by me Stay by me Stay by me Whoa, 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 stay by me Yeah, yeah, yeah By me Stay by me Bye, whoa, whoa, stay by me Bye, ho, whoa, 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 hey Gracias.